La Federación Porcina Argentina emitió un comunicado en el que denunció que las compensaciones prometidas por el Gobierno Nacional para los mayores costos en que debieron incurrir las granjas ante la puesta en marcha de las diferentes etapas del dólar soja aún no fueron abonadas. Esto pese a que el 19 de mayo pasado el Gobierno contribuyó con un listado de más de 800 productores a los que llegaría una compensación de hasta 30.000 pesos por tonelada producida con un desembolso total de 724 millones de pesos. Parece ser que fue solo el listado, nada más. La entidad recordó que no hubo compensaciones previstas para la primera edición del dólar soja y que las que se anunciaron fueron para la segunda etapa en cuanto al dólar soja 3 se quejó de que tampoco se contempló un alivio para las economías afectadas por el incremento de los costos. ¡Gracias!